pasadómetro roto completamente por jennifer aniston pasadísima no es la primera vez que está basada creo que en algún momento también dijo algo ahora no me acuerdo pero seguro que lo tenéis en el canal secundario segurísimo porque me acuerdo de algo de jennifer aniston pero ahora no me acuerdo el que era concretamente pero bueno jennifer aniston hablando de la cultura de la cancelación chicos nosotros que llevamos tanto tiempo y bueno que prácticamente nuestros canales nacieron como consecuencia de la cultura de la cancelación para denunciar todas aquellas cancelaciones que se estaban dando en el mundo de la cultura en general de la cultura pop sobre todo pues nosotros estamos completamente familiarizados con este término sobre todo las personas que se mueven en redes sociales que crean contenido para los creadores de contenido es básicamente un quebradero de cabeza que no se te malinterprete que no te saquen un clip que no te descontextualicen para que te cancelen de todas maneras también decir que los creadores de contenido de derecha nacimos cancelados o sea que tampoco tenemos ese problema porque porque ya estamos cancelados o sea cancelarnos más lo único que nos trae es visitas y lo único que nos trae es pues reírnos de los progres sin más el caso es que nosotros estamos familiarizados con el concepto pero tomatazos no entonces tomatazos lo tiene que explicar y el tema es que jennifer aniston está diciendo en estas en esta entrevista que ha dado está diciendo que no todos los hombres son harvey weinstein bueno creo que esto es algo creo que esto es algo de cajón vale de hecho sólo el 0,00001 por ciento de los hombres serán como harvey weinstein o sea quiero decir poner el foco en todo lo malo que hacen los hombres constantemente creo que es el problema vale ese es el problema y que en realidad se está demonizando a los hombres de una forma por encima de cualquier lógica y de cualquier sentido común vale va va es algo que va en contra del sentido común porque obviamente si todos los hombres fueran como harvey weinstein pues obviamente la sociedad sería una puta mierda y estaríamos fatal y bueno creo que esto no lo tengo ni que explicar es que es de puro sentido común bueno pues estas palabras que son de tan sentido común que ha dicho la buena de jennifer aniston bueno pues a tomatazos y a todo el mundo en general siempre que alguien está basada o basado pues nosotros nos hacemos eco porque joder escuchar este tipo de de declaraciones de ideas que son tan distintas a lo que suelen estar ofreciendo los actores los guionistas los productores de hollywood pues la verdad que sorprende y cada vez que sucede pues nos ponemos contentos y muchas gracias jennifer aniston estás basadísima y eres una crack vamos a ver estas declaraciones y vamos a ver también la explicación de tomatazos sacada de la wikipedia de lo que es la cultura de la cancelación porque claro hay que explicárselo a los lectores de tomatazos como si no lo supieran cuando tomatazos está cancelando gente siempre como una de las últimos uno de los últimos intentos que ha tenido tomatazos de cancelar a gente es a la película sound of freedom escribiendo artículos que son vomitivos literalmente o por ejemplo a dros vale tomatazos haciéndole artículos a dros para cancelar a dros o sea tú tú imagínate la ignorancia es la madre del atrevimiento es que es así o sea es que hay que ser ignorante hay que conocer poco internet para intentar cancelar a dros desde tomatazos maravilla eso fue maravilla lo tenéis el vídeo en mi canal secundario bueno vamos a ver qué es lo que dice tomatazos sobre jennifer aniston dale leti no todos son harvey weinstein jennifer aniston defiende a hombres cancelados la actriz confiesa que está harta de que las personas no tengan posibilidad de redención como si todos los cancelados fueran lo peor de lo peor algunos dicen que la cultura de la cancelación no existe que es sólo una fantasía mientras que otros la ven como un serio peligro para la libertad de expresión y vosotros tomatazos vosotros de qué lado estáis de los que dicen que la cultura de la cancelación no existe o de los que decimos que es un peligro para la libertad de expresión elegid bando elegid bando tomatazos os reto os reto a que elijáis bando la actriz jennifer aniston habló recientemente sobre el tema y no sólo aceptó la existencia del fenómeno sino que lo criticó pues considera que es fácil caer en extremos y condenar a personas de forma injusta echándolas al mismo costal del infame harvey weinstein qué es la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación es un fenómeno social que implica el boicot o la retirada del apoyo público a individuos o entidades considerados como ofensivos o problemáticos generalmente a través de las redes sociales los que están a favor argumentan que se trata de un medio necesario para responsabilizar a personas por comportamientos inapropiados o comentarios dañinos que de otro modo quedarían sin castigo porque claro porque aprender a debatir con gente que tiene otras ideas de eso no vamos a hablar vamos a cancelarlo directamente aprender a escuchar las ideas del contrario eso tampoco es una opción la opción es cancelar vale la opción es cancelar porque es que si no esas declaraciones quedarían sin castigo ojo que son declaraciones las declaraciones que yo sepa no matar a nadie las declaraciones que yo sepa ofenden a quien a quien pueden no a quien a quien quieren o sea tú te ofendes si 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 consideras que te tienes que ofender pero si no consideras que te tienes que ofender no te ofendes entonces en vez de promover que oye bueno pues está intentando ofenderme pero yo no me voy a dejar porque soy más fuerte que eso en vez de promover que la gente sea fuerte ante las opiniones que no les gustan en vez de promover eso pues vamos a promover cancelarlo y lincharlo en redes sociales como lo que hace tomatazos cada vez que habla de jk rowling vale promover el seguir el seguir linchando a esa figura pública vale en ello una forma de justicia social y de cambiar normas culturales obsoletas una forma de justicia social porque claro la oclocracia es muy guay la oclocracia mola que te cagas vale que el que las leyes que las las condenas más que las leyes las haga el pueblo claro que sí no que las hagan los jueces no que las sentencias las dictaminen los jueces en un juzgado en base a pruebas y en base a un juicio justo en base a una serie de testimonios y de testigos no 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 que lo haga el público en base a sus sentimientos a su a su a sus entrañas y que con eso cancelen a la gente cuando un día las leyes son unas un día a las a las feministas les interesa un montón una cosa y al día siguiente les interesa la contraria entonces tampoco te tienes por qué conocer las leyes y tampoco puedes saber las leyes que dictamina el pueblo entre comillas porque no no sois pueblo ni sois nada sois un grupo de gentusa que lo único que hace es hacer bullying y juntarse para hacer bullying porque eso es la cultura de la cancelación es gente que lo único que quiere es joder a los demás ya está no es otra cosa o sea es gente que si tuviera el poder de hacerlo en la calle lo haría en la calle pero como el poder lo tienen las redes sociales en base a una serie de mantras si te sales de esos mantras pues te cancelamos pues ellos son felices así son felices comportándose como auténticos acosadores son maravillosamente felices ellos están en la gloria están en la gloria porque es ese comportamiento el que fomenta la cultura de la cancelación vale bien por otro lado los detractores sostienen que esta cultura puede llevar a castigos desproporcionados acoso en línea y limitar la libertad de expresión totalmente argumentan que un tribunal de la opinión pública puede juzgar y castigar sin un debido proceso también plantean preocupaciones sobre cómo puede ser utilizada para fines políticos o para silenciar voces minoritarias totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque eso es la cultura de la cancelación y eso no es que sea la cultura de la cancelación es que es lo que vemos todos los días yo luego voy a hablar de un caso de un caso ahora reciente que es una chorrada que es de la enésima cancelación a chris pratt por absolutamente nada por absolutamente nada por hacer nada o sea a otras veces ha sido porque ha subido una foto que a los progres no les ha gustado bueno por lo menos ahí hay una razón otras veces ha sido por poner un comentario y por hacer un para hacer un comentario que por supuesto los progres sin hacer sin hacer apología del principio de caridad porque cuando alguien les cae mal el principio de caridad para ellos no existe el principio de caridad básicamente es no pensar en unas declaraciones no pensar en una interpretación como la peor posible intentar pensar pensar que lo que dicen no es lo peor posible no ellos no ellos cada vez que chris pratt abre la boca por ejemplo y hablo de chris pratt como podría hablar de un montón de artistas y un montón de actores que están hiper cancelados por la progresía mediática cada vez que abren la boca para lo que sea lo malinterpretan lo retuercen de tal manera que parece que ha dicho otra cosa vale y luego lees las declaraciones pero si no ha dicho eso si no lo estáis entendiendo estáis interpretando lo para que diga lo que vosotros queréis que diga bueno pues ahora ya es por absolutamente nada por absolutamente nada ahora lo vais a ver en el siguiente extracto vamos a hablar de lo de chris pratt vais a ver cómo es por absolutamente nada por no hacer nada y esto es real bueno pues eso es cultura de la cancelación un grupo de gente que se une en línea con una causa común vale en el caso de chris pratt pues es que no toleran que chris pratt sea una persona religiosa porque les molesta mucho que chris pratt pues sea creyente por lo que sea no me digas por qué les molesta muchísimo y entonces cada vez que sale chris pratt para lo que sea lo funan por ejemplo vale por ejemplo vamos gente cancelada hay siempre o sea lo de jk rowling es una locura y tomatazo se suma siempre a la cancelación de jk rowling si jk rowling un día se pone a mirar en línea a toda la gente que le está diciendo un montón de burradas pues a lo mejor a tomatazo se le cae un poquito el pelo en fin diccionario marian webster la define como la práctica o tendencia de realizar cancelaciones masivas como una forma de expresar desaprobación y ejercer presión social y wikipedia en español dice que es un fenómeno extendido de retirar el apoyo ya sea moral como financiero digital e incluso social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones independientemente de la veracidad o falsedad de independientemente de la veracidad o falsedad exacto estos en un reciente perfil de jennifer aniston del wall street journal vía de hollywood reporter la actriz confesó que está harta de las cancelaciones al cual estoy harta de la cultura de la cancelación probablemente me cancelarán por decir eso sí si tú a día de hoy dices ahí espérate la voz está un poquito alta puede ser si lo tengo al 220 por ciento lo tengo muy alto sí ya está simplemente no entiendo lo que significa no hay redención no sé no he hecho a todos en el mismo costal que harvey weinstein luego con ostras tío pues no sé si empezar los extractos otra vez no bueno pues este me quedó mal bueno no importa una mala experiencia que tuvo con el productor él no era el tipo de chico del que dices dios no puedo esperar para salir con harvey nunca en realidad pensabas o dios está bien hay que aguantar cuando esto termine si es que termina verás como muchos actores y celebridades progres van a decir que se sintieron obligados a decir las burradas que dijeron por presión lo sé lo sé lo sé lo sé tal cual si es que esto termina en algún momento les vamos a ver les vamos a ver como decían no es que yo yo simplemente decía lo que me lo que me tenían o sea yo simplemente decía lo que me decían que dijera yo simplemente estaba siguiendo la narrativa que todo el mundo tal y es como mira tío mira o sea nos hemos comido un montón de gente un montón de marrones un montón de problemas por tener esta opinión y ahora venís vosotros a lloriquear mira pues no de hecho recuerdo que vino a visitarme mientras hacía una película para proponerme una película y si recuerdo haber tenido conscientemente a una persona en mi remolque eso no sé qué significa pero bueno que básicamente no todos los hombres son como harvey wedstain y la cultura de la cancelación pues está harta y probablemente te cancelen si jennifer allenstone ya sabéis a si me acuerdo pero aquello lo que vimos con perezosa lo que pasó que ella le dio un like a un a un comentario de jamie fox que eran como un comentario antisemita pero que luego ni siquiera era de un perfil de ella o no sé que eso fue lo último que vimos pero ni siquiera hice extracto porque lo vimos en los en los alien audios vale pero bueno jennifer aniston basadísima y tomatazos contándonos la cultura de la cancelación o sea esto es como como si te viene el bullying del colegio vale el que te pega todos los días y te quita la merienda a explicarte lo que es el bullying es tal cual eh o sea esta gente tomatazos que está todo el puto día cada vez que hablan de jk rolling porque es una transfóbica porque es que mirar los comentarios transfóbicos que hizo porque es que es normal que todo su fandom piense así de ella y todas estas cosas estos son los que te van a venir a ti a hablar y a explicarte lo que es la cultura de la cancelación me parto el culo de verdad en fin le damos al out